Te agradezco mucho Sofi por la presentación y les agradezco a todos ustedes por asistir a esta plática. Pues el tema realmente es complejo porque dieta es un tema muy complejo para empezar, entran muchas variables y los que les gusta la estadística pues podrán anotar el sinnúmero de variables que entran en la dieta. Entonces al hablar todavía de microbiota nos metemos con todo el chorro de genes que tienen las bacterias y para relacionarlos pues digamos que es un reto muy interesante. Pero bueno, para tocar un poco del tema ya les han mencionado en otros foros en este lo que significa la microbiota, que es la comunidad de microorganismos que cohabitan con nosotros. Están cohabitando cada parte de nuestra superficie y tanto esto incluye la piel como también el tracto respiratorio, el tracto vaginal, el tracto urinario y pues obviamente el tracto gastrointestinal. Todo lo que esté delimitado por el tracto gastrointestinal se conoce como microbiota intestinal. Entonces podemos ver esta imagen, es bastante compleja también pero podemos ver digamos a ojo de buen cubero cuáles son las múltiples vías que participan conforme la microbiota y que tienen que ver con la participación del síndrome metabólico. Y pues son bastantes, tiene que ver con el metabolismo del músculo, metabolismo del tejido adiposo, el cerebro también y que nos mencionaron también algunas alteraciones neurológicas derivadas del consumo de gluten o de alimentos con trigo. Entonces vemos aquí, una cosa es hablar de bacterias y cuáles están como decir firmicutes y bacteroidetes, cómo se alteran en cuestión a la microbiota de las personas con obesidad. Sin embargo, lo que no habíamos prestado tanta atención era hacia el hecho de las relaciones que puede haber entre los miembros de la microbiota intestinal. Entonces vemos cómo la microbiota intestinal no solamente depende de su composición en cuanto a la abundancia de algunos miembros, por ejemplo, digamos la bacteria A está muy abundante, por eso está representada aquí con un nodo muy grande, pero se lleva mal con este J. Entonces vemos que el J es un miembro de la microbiota sana o no, más bien este es un miembro de potencial patógeno. Entonces, mientras este esté creciendo, inhibe la abundancia de este y así podemos limitar la enfermedad. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de colitis derivada de Clostridium difficile? Pues sucede que hay una disbiosis, se alteran muchos miembros de la microbiota y este que a lo mejor era el Clostridium empieza a crecer. Ese cambio de la dinámica o del comportamiento ecológico de las bacterias es lo que determina si hay disbiosis o no hay disbiosis. Ahora, ¿por qué nos importa a nosotros como nutriólogos la microbiota? Simplemente el principal factor determinante para la composición de la microbiota es la dieta. Y la dieta, pues es algo que nosotros nacemos con ello, ¿no? Implícito. Entonces, al ser nosotros seres tróficos, pues tenemos que alimentarnos de otros organismos y pues prueba de ello, aquí está nuestro reflejo bacteriano de cómo se comporta de acuerdo a nuestra dieta. Vemos que en general una microbiota sana no podemos definirla como tal porque es como decir, ¿cuál es la huella digital sana de cada uno? ¿No? Pues quién sabe, o sea, es muy diferente, pero siempre conserva algunos patrones comunes, ¿no? O sea, tal vez la huella digital se ubique en los dedos, que eso es algo muy obvio. Entonces, igual aquí vemos que hay especies que se ubican justamente en todos los intestinos de los vertebrados, que por eso es muy poco diversa entre ellos, pero hay algunas diferencias ya a nivel filogenético profundo como a nivel de género. Bacteroides es el género que predomina en un enterotipo y hay otro que es predominado por prebotela. Ahora, ¿qué tiene que ver con la dieta? Podemos ver en este mapa de calor cómo lo rojo se relaciona con una correlación positiva y aquí podemos ver cómo el enterotipo predominado por prebotela se asocia más a un consumo elevado de hidratos de carbono. En cambio, el de bacteroides se asocia más a un consumo de los demás componentes de la dieta. Podríamos decir que está un poco más equilibrado. ¿Y cómo participan estas bacterias en nuestra fisiología? Pues simplemente desde aportándonos o ayudando a favorecer el proceso de evolución. Se sabe que para ser considerado un organismo con vida es porque puede realizar el proceso de evolución darguniana. Y en este caso, pues nosotros nos vemos con un evento muy fortuito al tener a las bacterias intestinales con nosotros porque al tenerlas con nosotros, ellas tienen enzimas necesarias para degradar algunos polisacáridos, sobre todo los altamente fermentables. Entonces, al tener esta capacidad, nosotros podemos ahorrarnos genes para tener esa capacidad de fermentar esas sustancias y delegamos el trabajo a las bacterias. Entonces, es como lo que hacemos o lo que hacen las empresas, ¿no? De contratar al outsourcing para que se encargue de algunas chambas que a lo mejor a ellos se les hace más complicado. Y las bacterias también obtienen muchos beneficios al estar en un ambiente húmedo, conservado, anaerobio y que les permite su desarrollo. Incluso a nivel de los estudios del origen de la vida, se sabe que el grupo de mayor radiación o el que está más en constante evolución son los endosimbiontes. Entonces, los ex-men, eso es mentira, no vamos a ser humanos, los ex-men realmente van a ser las bacterias que están en nuestro intestino. A lo mejor Jim Gray, en este caso, tenía superbacterias. Ahora, ¿cómo tiene que ver la alimentación en el contexto de los cambios de la dieta y también de la fisiología? Pues, sufrimos un cambio de dieta muy drástico porque, imaginan que en el principio, como dirían en los viejos libros, ¿no? En el principio de los tiempos, éramos nosotros cazadores, recolectores. Entonces, para empezar, no teníamos acceso a los alimentos como los tenemos ahora y menos como los tuvimos en esta época, ¿no? Que ya empezó la revolución industrial, lo que vino muy bien a nuestra salud como especie, digamos, a que favoreciera la abundancia. Sin embargo, pues fue un exceso de abundancia, al parecer. Y esto lo hemos visto también con estudios en nuestros primitos más cercanos genéticamente, que son los primates no humanos. Y podemos ver que los primates no humanos, en condiciones de, digamos, que están en su medio libre, pues su dieta es mucho más variada y su diversidad bacteriana es mucho mayor. Ahora, vámonos en orden descendente. Vemos el siguiente, es un changuito enjaulado porque representa a uno que está en zoológico, que también se les determinó la microbiota, eso es muy interesante. Los de Chicago hacen muy buenos experimentos. Y lo compararon con los datos metagenómicos también de personas que vivían en comunidades rurales. La dieta también, por obvias razones, es distinta y depende ahí mucho también de la geografía. Por tanto, sigue siendo menos diversa que sus primos, los primates libres, pero es mayor que los que habitamos en estas conglomeraciones llamadas ciudades. Y bueno, dije que puede ser más monótono que una comida de food service, pues por eso puse la imagen. Vemos cómo nuestra comida se estandariza y podemos ver estos alimentos tanto aquí, tanto en China como en Estados Unidos, donde sea. Entonces, no es de extrañarnos que nuestra microbiota se parezca en todas las grandes urbes. Ahora, el primer país que tuvo el problema de obesidad declarado fue Inglaterra. Esto fue con la llegada de la revolución industrial. Y justamente a partir de eso se ha venido disminuyendo la diversidad bacteriana. Entonces, tenemos menos riqueza de genes en nuestra microbiota. Y eso quiere decir que nuestra microbiota está comprometida para realizar sus funciones comunes. El concepto de complejidad a mí me gusta mucho tocarlo, porque a veces la nutrición es menospreciada a quitar listas de alimentos, ¿no? A quitar esto, a quitar lo otro, ver si sí o si no, que la dieta sejotogénica es buena, que es mala, que mata, que cura, que no. Entonces, ¿por qué pasa esto? Simplemente nuestra respuesta biológica es que vamos a tener diferentes efectos hacia la dieta. Y cómo no pensarlo así, si la metformina va a tener un efecto diferencial mediado por la microbiota en las personas que reciben el tratamiento. Y es por eso que se explica que algunas personas tienen muy buena respuesta a la metformina y otras no. Entonces, la dieta que incluye un número infinito más de variables, pues creo que va a tener una respuesta diferente. Y creo que esa pregunta de, ¿cuánto me promete bajar en dos semanas de dieta? Híjole, está muy complicada. Necesitaríamos ser matemáticos de la NASA. Como esta chava que hizo lo de los agujeros negros, ¿no? Bueno, entonces, el ejemplo de complejidad, vamos a verlo. Los que les gusta la estadística van a ver un poquito de variables aquí. Por ejemplo, en la boca es un buen lugar para ver mayor diversidad bacteriana. En la boca es el sitio no con mayor abundancia de bacterias, sino con mayor diversidad. Hay más número de especies bacterianas. Ahí, por ejemplo, vive Prevotela. Le gusta mucho vivir y participa con algunos de sus compañeros pandilleros para ocasionar caries dental. Ahora, en el caso del estómago, habita Helicobacter pylori. Vemos también cómo se va modificando. Por ejemplo, aquí hay más oxígeno, aquí ya hay un poco menos. El pH aquí es más ácido, aquí no es ácido. Y vemos también cómo la carga de células o de bacterias empieza a ser menor aquí, porque también no es un medio muy adecuado para que crezcan muchas bacterias. Pero Helicobacter pylori se adaptó. De hecho, un caso interesante de Helicobacter pylori es que es un comensal relativamente benéfico, pero cuando causa daño se relaciona a que eso no hay incompatibilidad de genomas. Ahora sí que te tocó tener un Helicobacter pylori con tu genoma, que no es compatible con él y ahí están chocando siempre en constante lucha. Pero realmente Helicobacter pylori, pues sabemos, seguramente yo lo tengo y no tengo nada, pero sabemos muchos que los tenemos asintomáticos. Ahora también vemos cómo, en cambio ya en el colon, el pH es ligeramente ácido por la fermentación de las sustancias, pero se asemeja mucho al neutro, o sea, está muy oscilatorio. También tiene una alta concentración de humedad, tiene muchos nutrimentos, funciona como una arcilla, es un medio perfecto para que sea justamente la zona con mayor abundancia de bacterias. Entonces, imagínense meter todas estas variables más la dieta para hacer una regresión. Qué difícil. Pero, pues, ahora tomando en cuenta los datos de la dieta, para valorarlo, imagínate con un recordatorio de 24 horas, un patrón de alimentación, ahora todas las variables del individuo o del hospedero, cómo van interaccionando entre ellas, véanlo como si fueran matemáticos o con ojos de matemáticos, como multiplicación de matrices, y ver al final cómo todo se relaciona y cómo todo tiene que ver en la fisiología o el fenotipo de cada individuo. Y es por eso que vemos hígados grasos que sí se inflaman y desarrollan cirrosis, y hay otros que nada más viven con su grasita en el hígado perfectamente y con unos triglicéridos envidiables. Pero bueno, ya para este, el objetivo de la plática era dejarles más dudas, obviamente, que respuestas, pero me gusta andar de chismoso. Entonces, me eché este chisme el año pasado, que era el, yo le digo el paradigma de la prebotela. ¿Por qué el paradigma de la prebotela? Porque salieron estos dos estudios, que aparte a mí me interesa prebotela por fines que ya después sabrán. Pues resulta que prebotela en la imagen de arriba, no, pues buenísima, no. Hicimos un pan que tenía fibra y solamente les funcionó para disminuir la glucosa a los individuos que tenían prebotela en sus intestinos, a los demás no. Ah, ok. Y luego sacan otro estudio. No, pues que la prebotela, cuando la tienen los individuos con prediabetes alta, o bueno, con resistencia a la insulina alta, favorece más resistencia a la insulina y esto ocasiona también desbalance en los aminoácidos de cadena ramificada, altera las vías de apetito, también altera las vías de señalización de dolor y demás. Entonces, pues es mala, ¿no? La prebotela. De hecho, se la dimos a los ratones y les causó daño a los ratones. Entonces, ¿qué? ¿Es buena o mala? Pues tuvieron que hacer abordajes de un área que me gusta mucho, que es la pangenómica, y mediante abordajes de pangenómica, que es una área de la biología computacional, pudieron discernir cómo hay diferentes, a pesar de que es la misma especie de prebotela, que era prebotela copri en este caso, la prebotela copri, que comía fibra, no tenía un efecto inflamatorio y era más asociada a los veganos o vegetarianos. En cambio, las otras cepas de prebotela copri, que eran más asociadas a los omnívoros, eran las que se asociaban más a la producción de aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, hasta dentro de la misma bacteria, hay niveles, ¿no? Entonces, para eso, entonces, tenemos que utilizar, o sea, para ser de mente muy abierta, trabajar con una gran cantidad de datos y estar al pendiente de las nuevas investigaciones, ¿no? Ya para terminar, me gustaría dar estas breves conclusiones, y es que la microbiota intestinal ejerce una influencia de manera directa o indirecta sobre el individuo. Esto ya lo vimos, ¿por qué? Porque a través de la fermentación puede modificar el genoma del individuo, incluso, o sea, los patrones de expresión de genes del individuo, o modificar los metabolitos. También, más allá de la composición y función, las relaciones ecológicas es muy importante. Entonces, no se vayan con la finta de, tiene más de esto y menos de esto. Ok, ¿por qué lo tiene? Dijo Stephen Hopkins. Entonces, este mundo necesita de más científicos con, digamos, filósofos, que puedan preguntarse el porqué de las cosas, no solamente dar datos relacionales, ¿no? O correlacionales. Entonces, en este caso, las relaciones nos predicen, o nos pueden ayudar un poco a dar esas inferencias de qué puede estar pasando. Y la dieta también puede ser individualizada, tomando en cuenta variables fisiológicas, que son propias de la microbiota intestinal, o también propias del metabolismo del individuo. ¿Y esto cómo lo han hecho? La computación, ahorita es el tema de que ustedes deben estar muy actualizados. ¿Y por qué? Porque simplemente lo que hacemos, o lo que podemos hacer, es diseñar algoritmos matemáticos, pero que nos ayude la computadora, porque tiene una capacidad mucho mejor que nosotros para procesar esa información. Y incluso ya se han hecho estudios que pueden predecir, en base a la dieta y en base a la microbiota, ahora sí, cómo de manera precisa se va a comportar tu glucosa en sangre. Pero eso ya con datos ya hechos, ya con datos publicados, simplemente utilizar un abordaje de biología computacional. Entonces, les abro la mente para que vean estos temas. Cualquier cosa, también se pueden acercar conmigo, y pues les agradezco mucho. Aplausos. 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 Aplausos.